Se llama el son de Tlacololero Y arriba la soltera Matico pa'l negro Ya que te pegue herrera, motita Pero con estilo Huehueteco Gózala, 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 gózala Y arriba la soltera Sa, 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 sa Eso ¿Dónde están las solteras? Báilalo, 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 báilalo Y el Rocaleta San Juan de los Llanos ¿Dónde están las chingonas? Eso Y arriba las minas, guerreros Sal, gózala, gózala, gózala Sal, sal, sa, 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 sa Ech, ech, bríjalo Y ahí va la moto Ahí va la moto Y rum, y rum, y rum Y rum, 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 rum Rrrr, 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 rrrr Yeah Muégalo, muégalo, muégalo Doreta a las chingonas Que me levanten las manos Las mujeres chingonas ¡Arriba las señoritas! Yeah Eso Báilala, 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 báilala Sapsaba, 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 sapsaba Sapsaba, sapsaba Bríjalo, bríjalo, bríjalo Ahí va la moto, ahí va la moto ¿Dónde están los hombres chingones? Hombres solteros, trabajadores Rolito ¿Dónde están los hombres chingones? Estamos tocando, compadre, estamos tocando Y el grito de la soltera Chingonas 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 Esso